Música Música Mario, idiesz Peknie, heeej 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 Idiesz? Heeej 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 Mario Dobiho Tak Bekle ideş Ideş Dobiho Bekle ideş Yöööööööö Detek ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Pekni! ¡Pekni! ¡Ey! ¡Pekni! ¡Ey! ¡Ey! ¡Krasni! ¡Ey! 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 ¡Pekni! ¡Ey! ¡Pekni! 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 ¿Puedes ir? ¡Pekno! ¡Gracias! 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 Máryo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pbedễ bikes, y Severos! ¡Pbed devrait다고 move! ¡Un colchillo! ¡Mario! ¡Mario!